La Feria de León 2017 ya está en curso con un gran elenco de artistas y espectáculos. El ingeniero Gabriel Pérez Navarro, presidente del patronato de la Feria de León, comenta sobre los espectáculos a disfrutar en los próximos días. El aforo que hemos tenido ha sido muy bueno, pero sobre todo la gente se ha ido muy contenta, la calidad de los espectáculos, la limpieza, la seguridad, todo nos ha ido muy bien, nos sentimos muy halagados. No sé si nuestros amigos que nos escuchen, estamos en la Feria de León con grandes sorpresas. Este año traemos dos espectáculos internacionales, Boca People, que es una empresa israelí que hace el género del beatboxing, es una empresa teatral musical que hace canciones con la voz. La verdad estamos muy contentos porque hemos recibido ya más de 70 mil personas que han visto este espectáculo y también hemos recibido el espectáculo de Aqua, que es un espectáculo de patinadores artísticos. También ya lo han visto más de 100 mil gentes, ya se presentaron muchos artistas, faltan otros tantos por presentarse en el palenque de la Feria. Recuerde la Feria de León 2017 hasta el 7 de febrero en la ciudad de León, Guanajuato.